El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El Magazine de la Familia y el Transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Saludo, motero. Arranquemos porque tenemos bastante información. Lo que vamos a presentarles sobre lo que ocurrió en Barranca Bermeja, en donde llegó el presidente nacional de Lama Internacional. Perdón, el presidente nacional. Es el presidente internacional de Lama, Latinoamérica Motorcycle Association. El señor Mario Nieves, de Puerto Rico. Estuvo inaugurando el capítulo Lama en Barranca Bermeja. Entonces, ¿cómo fue recibido por toda la gente de esa población? Y especialmente por los del motoclub, que dirige nuestro amigo Vladimir. Y ¿quién es el otro? Ah, y César. ¿Cómo estuvo esa inauguración y esa venida de Mario Nieves? La Asociación Latinoamericana de Motociclistas llegó en horas de la tarde de este domingo a la ciudad con la compañía del presidente internacional. La bienvenida ha sido espectacular porque me empezaron a bienvenir desde allá de Bucaramanga. Me fueron a recibir y me trajeron por el camino. Mi primera vez en este pueblo. Primero de todo, la gente es muy bella. El pueblo se ve muy dócil también, me encanta. Estamos aquí porque hace un tiempo atrás, unos meses atrás, empezamos el primer capítulo de Lama aquí en el bello pueblo de Barranca Bermeja. Y es algo que va a poner a este pueblo en el escenario internacional del mototurismo. Nosotros tenemos un deporte que se llama mototurismo. Colombia ha sido muy activo en ese deporte, quedando segundo y tercero a nivel mundial en los últimos dos años. Entonces, este capítulo aquí va a tratar de apoyar a Colombia, mantenerlo bien alto en el nivel internacional. La bienvenida por parte de los integrantes de Barranca Bermeja inició en la ciudad de Bucaramanga y el objetivo es dejar en alto el motociclismo en la ciudad. Estamos recibiendo honorosamente a nuestro presidente internacional y fundador, Mario Lama, Mario Nieves de Lama Internacional. Viene a conocer la ciudad y a darnos algunas instrucciones y a conocer en sí el grupo aquí en Barranca Bermeja. Vamos a hacer una invitación. Mañana tenemos en el Hotel Pipatón, seis y media de la tarde, una charla para todos los grupos moteros de la ciudad de Barranca Bermeja. Nos estamos invitando a una conferencia que va a dictar nuestro presidente Mario sobre forma de rodar y algunas anécdotas de él en sus viajes por todo el mundo. El presidente de Lama aseguró que ofrecerán una charla con todos los grupos moteros de la ciudad para implementar más seguridad en las carreteras colombianas. ¡Qué bien! Por nuestro amigo Mario Nieves, el puertorriqueño, presidente internacional de Lama, estuvo en Barranca Bermeja. Allá estaba mi amigo Luis Miguel Arenas, que es el presidente de Lama de Barranca Bermeja. Cuando usted se quiere depilar, yo tenía problemas porque imagínese que aquí hoy tuve un pelito enquistado. Yo pensé que era un barro que llevaba ya como dos meses y resulta que... ¡Date! Intenté, intenté, intenté hasta que me lo destapé con una pinza y tenía un pelo así de largo enrollado. Increíble, ese era el barro. Entonces, por eso yo me depilo la cara. Lo uno, para ahorrarme lo de las cuchillas que están demasiado costosas. Segundo, para no cortarme porque cada vez que me salía un pelito de esos, cortaba. Nada más era un reguero de sangre en la cara. Así le pasa a las mujeres también en la zona pública. Se pegan unas cortadas, le salen, se les enquistan los pelitos en las axilas, en las piernas. Por eso hay que ir a este lugar. A Marabella Banity Center, tarifa única por zona, 50 mil pesos. Depilación con luz pulsada AFT. También puede tratar lesiones vasculares, resuvenecimiento facial, tratamiento del acné. En Marabella Banity Center en Cañaveral, reserva la cita ya mismo en Cañaveral, 638-49-65, diagonal a Olímpica Estéreo. Está Marabella Banity Center, depilación permanente, 50 mil pesos, 638-49-65. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. En Quirón, dos ñeritos se encontraron. El uno supuestamente le había robado la plata al otro. El otro ñerito, la mamá es que lo regañaba mucho, pero tuvieron papás alcahuetas que le dejaron ir por el mal camino. Porque no lo condujeron por los caminos del Señor, no lo condujeron por el camino de Dios. En una iglesia cristiana, sino que el muchacho hacía lo que quería. Tenía malas juntas, malas compañías. Y una de esas malas juntas parece que él le robó una plata al otro. Y el otro vino y le cobró y como no le pagó, pues le pegó tres tiros en su cuerpo. El tipo se voló, que lo mató al ñerito, se voló al otro ñero. Se enfrentó a la policía y la policía lo vio de baja. Los hechos ocurrieron el sábado en horas de la noche, en el barrio Villas de Don Juan, cuando aparentemente Jain Romer Hernández, alias Romeo, de 21 años, recibió tres disparos de Jonathan David Ortiz Velázquez, de 20 años, reconocido con el alias de El Pollo. Según las autoridades, alias El Pollo le propinó tres disparos a Romeo, causándole heridas mortales. Debido a la gravedad de las mismas, fue trasladado al Hospital San Juan de Dios de Girón, al cual llegó sin signos vitales. Tras cometer el crimen, alias El Pollo, emprendió la vida. Tras el llamado de la comunidad y por el cruce de disparos, muere el agresor. Según las autoridades, ambos sujetos presentaban antecedentes y aunque las causas son motivo de investigación, podría tratarse de rencillas personales y de combos en el municipio de Lima. Bueno, aquí estamos hablando con nuestro amigo Gregorio, Pizzería Goyo, una pizzería que queda en la carrera, ¿qué es esta dirección? Carrera 19 con calle 15, en toda la esquina, bajando por el Boulevard Bolívar hacia la Virgen, esta Pizzería Goyo. ¿Dónde está? Pizzería Goyo. En la carrera 19 con calle 15, en toda la esquina, especiales pizzas de carne, deliciosos sabores, pizza con pollo, con champiñones, con hawaiana, con madurito, vegetariana, mexicana, ranchera, de camarones, hay bebidas heladas, también en Pizzería Goyo, carrera 19, calle 15, esquina. Si usted quiere, pide el domicilio al 316-332-2993, o 316-650-8284, o al fijo, 603-7216, Pizzería Goyo, en Bucaramanga, carrera 19, calle 15, en toda la esquina. Seguimos, saludos a esta hora a Iván Ardila, del Club 10.000 RPM, que nos está sintonizando, él pertenecía o pertenece al Club Pulsar 200. Entonces, esperamos a que dirija nuestro amigo Pablo Mayorga, quien tuvo un contrato con el tránsito, el director de tránsito lo torció, se lo llevó para el lado de él, y pues lógicamente la necesidad tiene cara de perro y hay que trabajar y hay que mejorar los ingresos. Entonces, Pablo Mayorga, presidente del Club Pulsar en ese 200, se fue para allá, porque es lógico, que uno tiene que estar donde el sol mejor le alumbre. Y ahí le alumbró en ese caso al director de tránsito, porque lo contrató para... El director de tránsito es un vivo, le leyendo sacarle la gente a José Velázquez, pero José Velázquez tiene la lealtad de la gente buena, de la gente que camina, de la gente que son verdaderos dirigentes de los motociclistas. Saludos para Andrea Giovanna Murillo, también en la ciudad de Granada, Meta, que nos sintoniza también en este momento. Mire cómo en Florida Blanca se presentaron dos asesinatos. Uno, frente al parque principal, cuando un cotero, tal vez con los tragos, quién sabe qué pasaría, lo cierto, es que el tipo se puso pesado con dos muchachos que iban pasando. Se puso quizá a burlarse de ellos, los muchachos se voltearon, se trenzaron en una pelea, le pegaron un par de puñaladas y lo mataron. Y el otro ocurrió frente al barrio Zapamanga, en el barrio Zapamanga, se dieron cuchillos los ñeritos y se mataron. En la plaza de mercado central y el barrio Zapamanga de Florida Blanca, murieron un menor y un adulto, informaron las autoridades. En esta calle, entre el parque principal y la plaza de mercado de esa localidad, estos dos sujetos atacaron con arma blanca a Rigoberto Valero, de 50 años, quien trabajaba como cotero en el centro de acopio, quien murió cuando recibía atención médica en el Hospital Universitario de Santander. Uy, hermano, pues estas personas llegaron y lo atacaron con un cuchillo. El man estaba bajando unos bultos ahí de papa del camión para la plaza de mercado y estos manes llegaron ahí, no sabemos por qué o qué, si tenían alguna rencilla o algo. Además, la policía capturó a este menor de 16 años, quien al parecer por problemas de drogas alucinógenas, le propinó varias heridas con una navaja a este joven de 17 años, quien murió en una calle peatonal del barrio Zapamanga, quinta etapa de Florida Blanca. Fueron capturados. Es de notar que la buena disposición de las personas de acudir a la autoridad, en este caso la policía judicial, a colocar en conocimiento estos casos, pues logra la captura de estos sujetos. Los tres capturados por estos dos homicidios en Florida Blanca quedaron a disposición de las autoridades competentes. Ya vienen ustedes. Seguimos el impacto defensor de la familia del transporte. Saludos para los amigos que nos están sintonizando de calzado virtual. Sergio Acuña, también para su esposa Doris, para todas las muchachas, para Anita. Esperamos que mañana ya nos tengan listos los zapatos. Saludos para Margarita Palomeque, La Negra Candela, de la Plaza de Mercado de Kennedy, esposa de mi amigo el jarlista Gustavito Quiñones. También saludo motero a esta hora para los amigos de Barranca Bermeja, del capítulo Lama, Luis Miguel Arenas, que nos sintoniza, Gabriel Monroy, de Lama, Bucaramanga, también que está en sintonía en este instante. El ingeniero Juan Pablo Martínez. A todos los que vamos a ir este fin de semana para Ocaña, a la rodada de Ocaña, Chiqui Ferrer. Saludos motero, Chiqui Ferrer. También saludo para Richard Ferrer, de la Boutique de Richard. En la carrera 15, con calle 50. Allá estaba que usted consiga accesorios para moto y motociclista. Y en el style 923, de mi amigo Chiqui Ferrer, donde a usted le decoran la moto, le decoran lo que usted necesite. Le hizo los buzos al comandante de la segunda división del ejército, al general Jerez, para el rally por la paz que se hizo hacia García Rovira. Vamos, póngame la imagen con la que vamos. ¿Qué es Puerto Marino? Puerto Marino, pesquera y restaurante. Domicilios, carrera 22-16, con calle 16, bueno, es un boulevard San Francisco. Carrera 22, boulevard San Francisco. El teléfono 6-71-15-99. Hay cazuelas de mariscos, hay cazuelas de bagra, hay cazuela mixta, hay filete de róbalo, hay también trucha a la plancha. Sucursal, calle 14, número 25-65, en el barrio San Francisco, donde estuvimos almorzando deliciosa cazuela el domingo. 6-45-50-78, el domicilio. Atendido por nuestro amigo Jesús Alfredo Ariza, el hijo de Pescaíto. El teniente coronel Jorge Cepeda, asumió como nuevo comandante o nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto de la quinta brigada del Ejército Nacional. El teniente coronel Jorge Cepeda reemplaza en la jefatura del Estado Mayor Conjunto de la quinta brigada de la mano derecha del general Eduardo Zapateiro al coronel Addias Capera, quien se fue para la escuela de suboficiales del Ejército. ¿Cómo fue la ceremonia de transmisión de mando? Para dar cumplimiento a la labor que venía desempeñando el coronel Capera como jefe de Estado Mayor, llegó el teniente coronel Jorge Cepeda a ocupar el cargo de segundo comandante de la quinta brigada del Ejército Nacional, con sede en Bucaramanga. Es un reto importante, pero que me comprometo a no ser menos a esa misión que me acaban de imponer. Ocupa el cargo con gran positivismo, esperando el apoyo de los ciudadanos para juntos seguir construyendo un territorio de paz. Que sigan apoyando su Ejército Nacional, que cada vez que sientan tropa en sus veredas, en sus municipios, en los cascos urbanos, en sus carreteras, sepan que son sus familiares, son sus hermanos, son sus hijos, que son los que están también haciendo patria. Que toca apoyar a esos soldados, toca tenerlos en el corazón, toca sentirlos y vivirlos. Toca decir que son los que están aportando a doblegar la voluntad de lucha del sistema de amenaza terrorista total. Con honores, los soldados que harán parte del equipo de trabajo del oficial le dieron el recibimiento para dar inicio a su labor. En el transporte ilegal, ¿sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud? En el terminal, realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 6840576, 6183871, carbón y leña cañaveral. Lanzé cámaras y alarmas, confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lanzé cámaras y alarmas, distribuidores autorizados, y quimición. Con Lanzé cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lanzé cámaras y alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro, y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte. En Ábrego Norte de Santander, los guerrilleros del ELN no tienen ideales, como decían ellos, prosocialistas, que para que el bien común sea el que prime sobre el interés particular, no. Ellos son, además de terroristas, porque matan gente, porque vuelan oleoductos, porque matan policías, a la traición y todo, no en combates, son además narcotraficantes, como cualquier banda criminal, mejor dicho, es una banda criminal. Estaban, ¿cómo es que se dice? Encaletando, no, bueno, sí, estaban encaletando marihuana. ¿De quién sería? De todas maneras, le estaban prestando la seguridad a esa marihuana. Tres toneladas de marihuana en una operación conjunta entre el ejército y la policía, que esta marihuana al parecer iba con rumbo a Centroamérica, pero qué cantidad, y como dijo un coronel de la policía cuando era comandante del de Sanaki, una marihuana de la buena, de la buena, o sea, la creepy. En una operación adelantada por tropas de la 30ª Brigada del Ejército, en coordinación con la compañía antinarcótico de la Regional 5 de la Policía Nacional, hallaron un centro de acopio de marihuana en el sector conocido como Las Lomas Negras, municipio de Abrego, norte de Santander. Se ha ubicado tres toneladas de marihuana tipo exportación, situación que dentro de la parte de bloqueo contra todos los corredores viales, se han encontrado algunos cultivos en esa zona de Abrego, para lo que va corrido el año van 16 toneladas, situación que es bastante, digamos, alarmante, pero ya en coordinación y operaciones que tenemos con nuestro Ejército Nacional, podemos dar esta parte de destrucción de esta droga. Esta marihuana la estaba custodiando el ELN y en este momento adelantamos también investigación con unos grupos pequeños que se han venido presentando en el departamento. En el sitio, miembros de la compañía Comandante Diego del ELN mantenían oculto gran cantidad de sustancias alucinógenas representadas en más de 3.000 kilos de marihuana tipo CRIPI. Las autoridades mantienen una fuerte ofensiva contra el narcotráfico y sus rutas, logrando dar fuertes golpes. Donde a la fecha hemos logrado ya 16 toneladas de marihuana tipo exportación, 5 toneladas de clorhidrato de cocaína y 3 toneladas de base de coca. Este es un trabajo investigativo que realiza nuestra Policía Nacional y las operaciones las hacemos de manera coordinada. La marihuana que se encontraba envuelta en plástico y prensada en forma de panela dentro de los costales estaba lista para ser distribuida al exterior del país. Qué bien, ¿no? Mejor dicho, se imaginan todos los guerrilleros trabados que hablarán de las suyas con toda esa cantidad de marihuana que les incautó la Policía en conjunto con el Ejército Nacional. Saludos a mi amigo el general Eduardo Zapateiro que está en sintonía en este momento junto con todos los hombres de la Quinta Brigada en todos los alojamientos el general Zapateiro dio la orden de que los televisores normalmente se apagaban a las 9 de la noche tienen que estar todo el mundo durmiendo pero el general para que los muchachos los suboficiales los soldados puedan ver y los oficiales lógicamente en sus residencias puedan ver impacto dio la orden de que apagaran los televisores a las 10 de la noche cuando se acabe el programa bien saludo motero para todos porque les gusta estar en sintonía siempre saludos en el barrio La Castellana de Florida Blanca a la familia Delgado Rincón a Florel Valrincón a Omar Delgado y a Rubi Delgado la hijita que estaba sintonizando en este momento de la que nos hizo la depilación en Marabella Barite Center en Cañaveral veamos ahora como en Barranca Bermeja se siguen presentando cualquier cantidad de robos pero primero que es lo que debemos tenerlo en cuenta para los miércoles que los miércoles hay reto de que si usted es capaz de comerse una hamburguesa de 5 kilos se gana 400 mil pesos que debe hacer inscribirse a través de Facebook de Instagram de Twitter o de Google Maps y ya una vez inscrito ir al Parque Turbay en la calle 50 con carrera 27 esquina para que usted diga yo me inscribí al reto mi nombre es tal paga los 50 mil y si se la come la hamburguesa de 5 kilos los miércoles le dan 400 mil pesos en 20 minutos es el tiempo de comerse la hamburguesa así es de que tiempo suficiente tiene para que le haga a esta super hamburguesa de 5 kilogramos ahora si como fue que en Barranca Bermeja se presentaron o se siguen presentando cualquier cantidad de robos siguen asaltando las residencias atracan los ñeritos como si nada en las motos la policía no ejerce patrullajes permanentes en algunos sectores es triste la situación que está viviendo el puerto petrolero que dice la policía es que la gente no denuncia o es que la policía no hace patrullajes tampoco dos sujetos dos sujetos en motos ingresaron a los negocios armados y me despojaron de las pertenencias que tenía en el instante solamente se le haga un llamado a las autoridades que tengan más en cuenta el barrio de Versalles porque hay mucho negocio alrededor de aquí de este barrio hay zonas bancarias mucha gente ha sido víctima saliendo de las zonas bancarias tanto de los negocios los comerciantes también hemos sido muy víctimas de los atracos ante esto la policía nacional asegura no tener registro de los hechos si hace un llamado a la comunidad para que se dirijan a las entidades competentes y denuncien estos casos inicialmente yo invito a la comunidad del barrio Versalles a que se acerquen a la fiscalía general de la nación o a la policía nacional a denunciar porque en hurto a residencias en la seguridad objetiva que es la que nosotros observamos desde las denuncias no llegamos en todo el mes a los 20 hurtos que usted me dice que han ocurrido en este barrio de allí que es bien importante que la comunidad denuncie para nosotros poder focalizar los esfuerzos en esos lugares donde se están presentando los hechos y así poder capturar a las personas que pudieran estar cometiendo estos ilícitos por su parte la comunidad reitera el llamado a la policía con el fin de brindar más seguridad en este sector por los hechos ocurridos a lo largo del mes de noviembre bueno ya vieron ustedes la cantidad de tracos que están ocurriendo y también en Bucaramanga Florida Blanca y Girón y ese cuentico de las bandas invisibles mire policías hagan lo que hicieron en Girón en donde el ñerito le pegó el tiro al otro le pegó los tiros al otro lo mató y pensó que con los policías podía hacer lo mismo los policías no se pusieron a exponerse tampoco no lo aseguraron papá listo rata muerto es mejor que rata vivo porque rata vivo después demanda al policía por lesiones personales mete al policía el problema el policía tiene las armas del estado legalícelo así de sencillo aquí estamos mamados de los delincuentes porque son gente que nunca buscan a Dios nunca sus padres le hablaron de Dios son gente que ya no se quieren resocializar no buscan a Dios sino buscan hacerle el mal a alguien entonces palpiso maestro y a todos los ratas que usen una moto para delinquir vamos a quemarle la moto de una sin miedo destapémosle el tanque quitémosle la manguera del carburador o la manguera del tanque de la gasolina y rapidito prende eso si prende porque hay que quemarle la moto a los ratas porque los motociclistas buenos estamos mamados de que la policía esté persiguiendo en retenes y ahora como el tránsito está quebrado porque Rafael Horacio está gastando toda la plata entonces ya antes de salir quiere llevarse cualquier cantidad de plata y pues lógicamente están haciendo retenes todos los días pero es que somos bobos estamos dando papaya están haciendo retenes en los mismos lugares a la misma hora siempre seguimos pasando sin documentos sin el casco marcado sin la moto con las luces o los espejos o con los espejos modificados o con resonadores o con la placa tapada no, no, hay gente que también da mucha papaya no hay que darle la mejor forma de combatir esa mano de inconformismo de presión que hay contra los motociclistas es cumpliendo las normas es lo único que debemos hacer bien bueno y señor general señor comandante de la policía Nelson Ramírez comandante de la policía metropolitana hay que poner a trabajar a los policías de infancia y adolescencia no es solamente estar de bonitos en las patrullas dándose mostrando dándole piquito a las chinitas en los colegios los policías o las polochas también coqueteando a los chinos en los colegios no que salgan a trabajar a los barrios mire yo no he visto como dijo mi amigo Alberto Hernández más conocido como satélite en Bavaria 2 y en muchos barrios de la periferia de Bucaramanga no hemos visto un solo policía dice él de infancia y adolescencia que vengan a prevenir niñitos de 8 años metiendo marihuana 8 años clic a gallito que no se sabe ni tener cuando le preguntaba el satélite bueno y mijito usted por qué está metiendo droga ah pero que es que mi mamá eso me saca para la calle mi mamá me saca patada no me ha de comer entonces yo tengo que rebuscármela como sea el chinito de 8 años diciéndole y su papá no mi papá está en la cárcel por Dios por Dios por culpa de un papá irresponsable que se pone a delinquir una mujer no es capaz de sostener a sus hijitos porque no hay suficiente empleo y los hijitos que son caldo de cultivo para la droga ese niñito de 8 años en el día de la mañana si no lo matan temprano será uno de los delincuentes que le importa 5 y no sabe ni por qué le pega un tiro a otro ni por qué le pega una apuñalada a otro así no sea para robarlo pero increíble la policía de infancia y adolescencia no está haciendo bien su trabajo en Bucaramanga ni en ninguno de los barrios del área metropolitana señor general Nelson Ramírez señor coronel Raúl Pico subcomandante la policía señor coronel Rojas señor coronel Claudio Cardona hay que poner a trabajar a los policías de infancia y adolescencia para que prevengan el delito para que sobre todo en esta navidad les armen campeonatos a los niños les armen juegos no sé lo que sea pero alejen a los chinitos de las malas compañías de las malas juntas y que haya papás que tengan autoridad también porque si no esta sociedad se nos va a seguir deteriorando cada día más seguimos en carbón y leña también los jueves son jueves de coctel ¿qué hay de dos por uno? pues cocteles los que usted pida si usted compra uno el segundo el de su pareja es totalmente gratis o el de su invitado si usted pide un perro el mismo perro también es gratis para su invitado o si pide una picada la picada es gratis para su invitado entonces ¿en dónde? carbón y leña calle 50 carrera 27 en el parque Turbay los jueves cocteles dos por uno veamos en San Gil como una mujer como una perra rabiosa una ñerita porque un policía la fue requisar cuando llegaron a un fufurufiadero o venta de licor no sé qué sería lo cierto es que la ñerita como una perra rabiosa mordió al policía y la ñerita por no dejarse requisar por eso lo mordió al policía ahora se le va a ir hondo por lesiones personales y por ataque a servidor público en este sector de San Gil donde quedan varios negocios nocturnos conocido como el malecón una mujer en estado de alteración por las requisas que realizaban miembros de la policía nacional atacó mordiscos a un uniformado específicamente un establecimiento ubicado en el sector del malecón en este lugar se encuentran dos adolescentes en el momento en que la patrulla va a proceder a realizar el procedimiento una ciudadana irrumpe entorpeciendo el procedimiento y sumado a esto agrede a uno de los policiales que se encontraban atendiendo el mismo ocasionándole una mordedura en el brazo derecho y por tal motivo debió ser judicializada la mujer al parecer salió en defensa de dos menores que estaban en el lugar donde no está permitida la presencia de jóvenes menores de 18 años aquí pues nuevamente tenemos dos situaciones la en primer lugar la intolerancia de parte de la ciudadana y el respeto hacia la hacia la autoridad y en segundo lugar pues que continuamos encontrando adolescentes en lugares donde no deberían estar y en horas en que no corresponde la dama que mordió a la gente de policía en el municipio de San Gil Santander fue detenida y será denunciada por agresión contra funcionario público bueno hay que darle duro de todas maneras porque a la autoridad hay que respetarla hay policías que se equivocan sí pero para esas distancias y si no hay que grabarlos por ahí está circulando en las redes sociales un video en donde una mujer policía le está dando una mano a una ñera con un bolillo tremendo a dos ñeras bien yo no estoy en contra de eso no que la gente critica que es que los policías no pero que es que la ñera sería que no tenían un cuchillo en la mano sería que no le iban a dar a la policía no los policías hay que respetarlos tienen las armas policías tienen la autoridad tienen el uniforme hay que respetarlo a mí me enseñaron en mi casa que la autoridad de mi papá se respeta si mi papá decía jose y yo no contestaba señor o contestaba que tenga para acá para el cuarto ya sabía el cuarto que era bájese los pantaloncitos papá y tenga con un rejo así por eso es que nos formamos personas de bien pero hoy papás hoy día son lazos no hay que castigar con palo y con rejo también así es que aprenden porque hay unos que hay unos que es que el niño se traumatiza más se traumatiza si usted lo deja siendo un delincuente si usted lo deja teniendo malas compañías o que en el día de mañana a ese hijo le den la jeta porque usted fue un padre irresponsable que no tuvo autoridad o que no lo llevó a la iglesia cristiana a enseñarle a darle buen ejemplo hay que hacer las cosas correctamente también para que usted si usted educa al niño de hoy no tiene que castigar al hombre del mañana y al hombre del mañana hay muchos castigados en las cárceles bueno miren como en Florida Blanca el alcantarillado de un barrio de una calle de la calle Carrera Novena creo que fue en la Carrera Novena de Florida Blanca con entre calles séptima y octava resulta que no sé si sería un hueco del acueducto o del alcantarillado lo cierto es que se comenzó a hundir y por eso el director de tránsito mi amigo Manuel José Hernández ordenó cerrar la vía y que la gente tome vías alternas por el hundimiento en su área central la dirección de tránsito y transporte de Florida Blanca cerró en las últimas horas la carrera novena entre calles séptima y octava del casco antiguo si dejamos la vía abierta y pasa un vehículo pesado o cualquier vehículo de gran tonelaje pues puede hundirse puede provocar una tragedia entonces como medida preventiva para evitar cualquier accidente en coordinación y de acuerdo a lo manifestado por la Secretaría de Infraestructura la dirección de tránsito de Florida Blanca ha decidido hacer el cierre temporal y de carácter indefinido hasta que técnicamente nos definan cuándo puede pasar el peligro o cuándo se va a empezar a hacer los arreglos de la vía para evitar un accidente y un percance mayor por el momento la administración municipal creó un comité interdisciplinario para determinar cuáles fueron las causas del hundimiento integrado por la Secretaría de Infraestructura el Comité Municipal de Gestión del Riesgo el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga y la empresa de alcantarillado en paz vamos a hacer un equipo interdisciplinario con las entidades oficiales para que esta vía Dios mediante esté totalmente restaurada antes de que termine este año en el transporte ilegal cuenten su recorrido con seguro de viaje y equipaje en el terminal todas las empresas expiden tiquete con seguro de vida y de equipaje para que viaje tranquilo sea legal viaje desde el terminal Terminal de Transportes de Bucaramanga Orgullo de Santander For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Por la vida en la vía no vayas en contravida una campaña de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional En Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santanderiana que buena carbón y leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis seguimos el impacto el defensor de la familia del transporte saludo motero a esta hora para la señora Smith en el kilómetro 8 para Diego Velázquez y los gemelos la familia su mamita que también nos está sintonizando en Morro Rico también para Elsa nuestra colaboradora en la fábrica Rude Sport saludo motero para ella también saludo motero para mi amigo Bracho Autos para Pedrito León por supuesto para todas las nenas hermosas de allá de Confinautos la financiera de Bracho Autos en la carrera 21 calle 55 de la esquina de Los Salsis en Bucaramanga Daisy Ordóñez que nos está sintonizando también Brachito Javier Saavedra su yerno a todas las hermosas hijas de Bracho también saludo motero para ellas saludo motero para los amigos de San Andresito la isla a mi amigo el venado el venado que Dios quiera mi amigo Fernando Martínez que ya está más recuperadito viendo impacto como siempre a esta hora también saludo miren yo los invito a comer pizza pero es que pizza hay pizzas caras y hay pizzas malas y caras pero hay pizzas baratas y muy buenas hechas con productos de la primera calidad y con buena sexia como pizza de pizzería Goyo especial de carne de pollo con champiñones hawaiana de madurito vegetariana mexicana ranchera camarones bebidas heladas servicio a domicilio en la carrera 19 calle 15 en toda la esquina bajando dos cuadras de la glorieta del parque de San Francisco hacia la calle de la Virgen ahí está Goyo pizzería delicias y sabores seguimos en Villa del Rosario Norte de Santander una muchacha salió de su casa porque estaba a punto de dar a luz salió con su esposo iba para la clínica en Cúcuta pero al llegar a la redoma de San Mateo al taxista le tocó parar porque la señora no aguantó y el taxista pidió ayuda para que la señora pudiera tener el bebé y lo tuvo dentro del taxi pero ahí mismo en la policía en la estación de servicio de San Mateo de Cúcuta le brindaron el apoyo para que la señora pudiera tener tranquilamente su alumbramiento el caso se presentó la noche anterior cuando la mujer y su esposo procedente de Villa del Rosario en el área metropolitana de Cúcuta no alcanzaron a llegar a la clínica la angustia de los progenitores y del conductor ante el proceso de parto que se adelantaba llevaron a detener la marcha del vehículo de servicio público en la entrada del comando de San Mateo donde buscaron el auxilio de los cuatro uniformados nuestros policías que se encontraban de servicio inmediatamente atendieron el requerimiento prestaron algunas sábanas para abrigar esta bebé y posteriormente llamaron a los paramédicos y a la ambulancia quien hizo presencia a los pocos minutos y ya hicieron el corte del cordón imbilical y de toda la parte de asepsia y llevaron tanto a la mamá como a esta bebé al centro hospitalario y en este momento se encuentra en perfectas condiciones tanto la madre como la bebé recién nacida El taxi se convirtió en una sala de partos improvisada llegó el personal médico que cortó el cordón umbilical que mantenía unidas a la madre y su bebé para posteriormente ser trasladadas en la ambulancia hasta la clínica de la ciudad donde actualmente se recuperan satisfactoriamente Bueno, seguimos en impacto defensor de los motociclistas defensor de la familia del transporte saludo para todos los amigos de Puerto Marino coloquemos la pauta de Puerto Marino donde se pueden comer unas cazuelas espectaculares mire, con envidia han dicho que no que es que está regalando el pescado no, a mí no me parece que esté regalando el pescado porque ya se lo cobran a uno pero es que el restaurante Puerto Marino allá en la carrera 22 con calle bueno, con Boulevard Santander una cuadra arriba de la glorieta del parque San Francisco allí lo que pasa es que le dan a la gente pobre la oportunidad de comerse una buena cazuela de mariscos deliciosa con patacón con arrocito Jesús Alfredo Arisa ahí en la carrera 22 con Boulevard Santander una cuadra arriba de la glorieta del parque San Francisco y en la calle 14 número 2565 está la sucursal es lleno, sí porque es barato porque, bueno cazuelas desde desde 4 mil pesos ¿no Chucho? aló, aló desde 5 mil pesos en adelante desde 5 mil pesos en adelante las cazuelas en Puerto Marino ¿no? y la cazuela más cososa ¿cuánto vale? entonces la cazuela más cazuela vale 14 mil pesos pero esa sí es muy grande ¿no? porque esa es la que me comí el domingo la trucha a la plancha ¿cuánto vale? 13 mil pesos José 13 mil pesos vea usted en otra parte son 20 mil 30 mil pero allí es popularizado mucho y lo que me gusta de Puerto Marino es que a pesar de las de las quejas de la gente de la denuncia de los envidiosos Puerto Marino se sigue manteniendo entonces 6.45 señor señor José aprovecho la oportunidad por medio de de su programa para darle las gracias a toda esa clientela que han venido a degustar acá en mi restaurante las deliciosas cazuelas de verdad muchas gracias José y gracias a toda la clientela que nos ha dado la oportunidad de conocernos en Bucaramanga muchas gracias a ustedes bueno seguimos en impacto defensor de la familia del transporte saludos para este gran amigo nuestro Jesús Alfredo Ariza vamos a mostrarle a continuación como en un restaurante que queda en la avenida González Valencia con calle creo que es como 53 o 54 lo cierto es que diagonal a la clínica metropolitana todos los días los domiciliarios cometen todas las burradas del mundo el restaurante se llama Asia y todos los domiciliarios de ese restaurante son unos infractores ojalá los policías y los agentes de tránsito se cuadren ahí frente a la clínica metropolitana para que vean como en el pedacito que está roto el separador esos degenerados se siguen atravesando poniendo en riesgo la vida de ellos y de los otros motociclistas que vamos y vinimos cumpliendo las normas de tránsito y de los mismos peatones mírenlos esta es la avenida González Valencia con calle 55 aquí los motociclistas hacen una maniobra bastante peligrosa al cruzar el separador este es el separador que atraviesan y la mayoría son domiciliarios de ese restaurante que se ve en la esquina de carpa roja todas esas motos que están estacionadas ahí en ese restaurante de comida china Asia son los infractores ese que va con el casco ahí todo bueno ahora veamos por qué es que son infractores es que son son sinvergüenzas cómo es posible que sabiendo que yo estoy ahí grabando con mi cámara en todo el separador y es un cucho sinvergüenza primero se metió así sobre el separador y pasó para allá listo después el desgraciado irresponsable se vino en contravía desde allá por todo la González Valencia por el carril contrario se vino a atravesar el separador y luego como si nada lo atravesó violando cometió tres infracciones de tránsito en un solo momento y uno dice ahí bueno ¿dónde están los agentes de tránsito señor comandante Gerardo Hernández señor comandante Gerardo Abrel Rafael Horacio también ¿dónde están? porque yo no veo ni policía ni agentes de tránsito en los lugares en donde más se cometen infracciones ah pero si veo policías y agentes de tránsito con las grúas como ratas esperando a quien casar quien va mal para poderlo coger esa es la tristeza que le da uno mire lo que hace este domiciliario mire como viene ese que se comió la contravía mire ahora lo que va a hacer por aquí vealo aquí está se va a meter se viene en contravía desde allá desde el restaurante chino que estamos observando ahora mire lo que va a hacer en esta esquina con el descaro del mundo mire lo que va a hacer acaba de hacer otra vez doble infracción en el transporte ilegal sabe usted si al vehículo en que viaja se le realizaron las pruebas técnico mecánicas antes de iniciar el recorrido en el terminal despachamos vehículos que cumple con los requisitos exigidos por el código nacional de tránsito terrestre sea legal viaje desde el terminal terminal de transportes de Bucaramanga orgullo de santander de lunes a viernes al mediodía en carbón y leña parque turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de frícol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo carbón y leña parque turbay carbón y leña diagonal a la iglesia la consolata del motis y ahora carbón y leña en cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 4plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita bueno seguimos en impacto porque ese comercial quedó mal puesto ya como se le ocurre que haya quedado así seguimos ahora lo vamos a repetir repítame ese por favor porque toca cumplir a nuestro cliente vean ustedes como en Ocaña un rata entró por la ventana de la parte alta de un negocio de un restaurante entró robó de todo menos mal que la gente se dio cuenta avisó y cogieron a este desechable el delincuente en horas de la madrugada a este local comercial ubicado en la avenida Francisco Fernández de Contreras de Ocaña los habitantes se percataron de la situación y dieron aviso al propietario el muchacho me dijo que había entrado un ladrón aquí un pelado un chirrete a negocio y han robado televisores y que él había dicho arriba que sí que él había entrado aquí en la potencia y que que había robado televisores y que él tal y esto que había hecho un poco de daño allá los comerciantes se encuentran preocupados ante la ola de hurtos que se han registrado en este sector y esperan la presencia de la fuerza pública en esta época en esta época de fin de año aparte Acacia había presentado hace días en mi carita donde Gustavo y aquí donde la señora Carmen de Mecarmás también o sea que le paren más bolas a este sector que haya más seguridad ¿entiendes? porque es que la verdad no tenemos seguridad con la policía porque a esta hora yo creo que a esta hora la policía tiene que estar presentando esto necesitamos seguridad en Ocaña Las autoridades quienes atendieron el llamado de inmediato realizaron la respectiva captura del ladrón quien está en manos del CTI de la Fiscalía para su respectiva investigación y judicialización Sí, hace poco minutos se logró la captura de un ciudadano quien en horas de la madrugada y en el transcurso de la mañana había ingresado por la avenida principal Francisco Fernández a un establecimiento abierto al público una pizzería le rompió los vidrios de ingreso se habían hurtado dos televisores y este ciudadano fue reconocido y capturado a la vez por la policía nacional en el momento de que estaba sacando las cosas se aproxima a la época decembrina se aumentan los hurtos esos ciudadanos comienzan a aprovechar los sitios que no tienen seguridad y aquellas casas que dejan que están la gente a sus vacaciones entonces recomendarle a la ciudadanía que tenga el número de 40 que por favor muy pendiente de su establecimiento abierto al público y de su vivienda y estar en comunicación permanente con la policía nacional Se espera que las autoridades hagan mayor presencia para evitar estos hechos y asimismo que la comunidad comerciantes y propietarios de establecimientos realicen las denuncias respectivas Fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis, lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Ford Blast Seguimos en impacto el defensor de la familia del transporte Saludo para todos los presidentes de clubes de motos que pertenecen a la veeduría Poder Motero no solamente los clubes de motos sino también a los presidentes de clubes de carros que pertenecen a esta importante veeduría vamos a trabajar en conjunto con el ingeniero Rodolfo Hernández me da tristeza que Horacio Serpa Uribe en vez de llamarle la atención a los concejales que están haciendo las cosas mal en una entrevista que le hizo Alfonso Pineda Chaparro no pasó la entrevista porque es que me da bronca y de pronto le he hecho la madre al viejo entonces mejor no ¿por qué? porque Horacio Serpa sale a decir que Rodolfo Hernández que tenga cuidado que el que busca encuentra diciendo o sea que quiere hacerle la guerra desde ya en vez de pensar en Bucaramanga porque a Bucaramanga se la han robado varias administraciones liberales se la han robado literalmente la plata que le corresponde a la salud le dieron el izabú al pastorcito mentiroso y el pastorcito mentiroso no le explicó a Rodolfo Hernández si era cierto que una pastilla de 100 pesos la estaban pacturando en 300 si era cierto que a un médico por el que el municipio pagaba 2 millones de pesos a través de una cooperativa solamente le estaban dando 1.500.000 si una enfermera que debería ganarse 1.000.000 solamente le estaban dando 700.000 no sino que ponen a decir no es que yo no estoy diciendo que todos los constructores son ladrones o sea se ponen a atacar y Serpa en esa entrevista que le hizo Alfonso Pineda de Chaparro terrible Serpa sin bigote hablando de que en Bucaramanga que yo no sé que va a hacer si le va a dar participación o no que no hay que desconocer que son 10 liberales 10 concejales liberales que hacen mayoría si pero a Rodolfo Hernández no le va a dar participación porque se siguen jodiendo a Bucaramanga se siguen tirando la ciudad mejor para que a usted no lo roben nadie ni se sigan robando a Bucaramanga pero sobre todo no lo roben cuando vaya a comprar un lote cuando vaya a comprar una casa cuando vaya a comprar una finca o que vaya a vender cualquiera de estas propiedades vaya a una buena inmobiliaria inmobiliaria cacique es la solución en finca raíz vea si usted tiene una casa confíe solamente en estas personas 315-492-9523 ¿por qué? porque muchos falsifican los certificados de libertad y tradición muchos son ladrones ofreciéndole cosas que no son de ellos o cosas que no deben ofrecer entonces yo por eso recomiendo inmobiliaria el cacique teléfono 315-492-9523 ¿qué es eso? ¿qué es eso? bueno seguimos el impacto defensor de la familia del transporte saludo motero para Alejandra Orrego Londoño de una universidad Remington para Carolina Cardona también de la universidad Remington para mi amigo Julián Quintero de CNT Alberto Hernández más conocido como satélite para Nelson Camacho de AKT Motos Moisés también los duros de AKT para Jaime de Club Pioneros de Ocaña un jarlista de Ocaña al presidente del Club Los Renegados a mi amigo Julián Páez para Tania Ortega de Epilación de Marabella Vanity Center el capitán ya es Parro Bolívar a Jorge Calvo más conocido como Luqui a Marco de Club Espar GT que también nos sintonizan José Luis de Club Logan a mi amigo Orlando Arciniegas que fue el mentor de Fabiano Oviedo a mi amigo Víctor Manuel Mancilla el presidente del grupo empresarial Cristiano Manejar que siempre está con nosotros Silvia Garnica también muchas gracias Silvia de la perrada de Pacho en San Gil este muchacho se llama Miguel Ángel Agredo ¿qué pasó con él? tuvo un accidente lo metieron al hospital de San Gil y el hospital de San Gil de manera criminal lo dejó infectar con varias bacterias el muchacho quedó cuadrapléjico no puede ni mover los brazos ni las manos ni las piernas nada total el muchacho entró con una pequeña lesión y salió dañado de por vida ¿cómo es la historia de este señor? Miguel Ángel Agredo Sierra es el caso más indignante de la desprotección de la salud en Colombia este joven de 23 años sufrió un accidente cuando nadaba en un pozo e ingresó al hospital de San Gil el 18 de junio del 2010 al presentar un trauma raquimedular que lo dejó cuadripléjico desde entonces ha permanecido en el hospital por 5 años y 4 meses enfermándose con bacterias falla intestinal empeorando su proceso de discapacidad por falta de una rehabilitación integral por parte de su EPS Miguel Ángel es otra de las víctimas de la liquidación de las EPS en Colombia primero hacía parte de Sol Salud al acabarse Santidad fue recibido por Salud Vida ese miércoles después de 5 años y 4 meses ese joven decide salir del hospital para irse a su vivienda en el barrio Antonia Santos de San Gil ahora hago parte de Salud Vida y después de ya va a ser 2 años de proceso de tutela y también incidente de desacato que en días pasados hubo una orden de arresto por incumplimiento y pues ya dando cumplimiento a la parte de esa tutela que era suministro de una cama especial de esta silla de rueda en la cual estoy de una colchoneta anti escaras y que sigue pendiente todavía de esa tutela una grúa que es para movilizarme y también insumos porque es una tutela integral la cual ordeno una atención integral permanente en mi casa no acá en el centro hospitalario y pues debido a que ya me han hecho entrega de la cama de la colchoneta y pues teniendo en cuenta el riesgo que estoy corriendo en el centro hospitalario pues debido a que se manejan pues muchas enfermedades acá llegan pues de diferentes tipos de enfermedades diferentes pacientes y pues soy consciente que soy muy propenso a adquirir alguna bacteria o algo la cual pues me podría estar costando hasta la vida y pues teniendo en cuenta también de que ya vengo adelantando lo de mi casa gracias a la colaboración de todas las personas primero que toda la persona que bono el lote luego la fundación Mogas Miguel Ángel ya cuenta con casa propia construida con el apoyo de Mogas y los angileños de buen corazón son múltiples las demandas que ha interpuesto el abogado de Miguel Ángel el último fallo fue dado por el juzgado segundo promisco municipal de San Gil en donde ordenan a Salud Vida darle en 15 días a Miguel Ángel una silla de ruedas eléctrica y automática al igual brindarle terapia física domiciliaria dos veces al día servicio de enfermería a las 24 horas entrega de pañales cremas entre otros elementos en estos momentos en estos momentos si tengo atención domiciliaria por enfermería 24 horas está autorizado médico domiciliario una vez por semana tengo también la autorización de terapia física y ocupacional de lunes a viernes está pendiente en estos momentos que me hagan entrega de una grúa que está ordenada por el ortopedista la cual me puede ayudar a movilizar con facilidad y también la entrega de insumos porque hay un hay un retraso de tres meses de insumos que no me han entregado ni pañales ni sondas ni guantes ni nada de lo que los médicos han ordenado para procedimientos como el cateterismo y los pañales que tampoco me pueden faltar entonces en estos momentos ya estamos pensando y se está tramitando otro incidente de desacato pues para que vengan más sanciones y si en ese caso sea necesario contra la Secretaría de Salud Departamental y también contra Salud Vida porque ellos son los responsables y son los cuales tienen el deber de autorizarme y hacerme la entrega de esos insumos y no cada tres meses ni cada cuatro meses pese a todo esto Salud Vida aún no le cumple a Miguel Ángel todo lo ordenado por el juez por eso la solución ya no está en la tutela ni en los desacatos sino en demandar penalmente a los representantes legales de las EPS en la Fiscalía por fraude a resolución judicial al no cumplir las órdenes de los jueces de la República por el momento Miguel Ángel irá a la vivienda construida en el barrio Antonia Santos frente al riesgo de infección y enfermedades que corre en el hospital aún faltan los acabados y otros detalles en la vivienda por eso confía en la gente que siempre lo ha ayudado y en los buenos corazones de los angileños un agradecimiento a muchas muchas personas pero entre esas quiero agradecerle mucho a mi abogado Gustavo Rodríguez Rojas porque ha sido una persona que ha estado conmigo por más de tres años es una persona que ha luchado en esta parte legal jurídicamente contra las EPS que me ha defendido y ha estado siempre conmigo y de verdad un agradecimiento para él y para todas las personas que me han apoyado a amistades que están hasta en otros países a los que están acá en Colombia a Bucaramanga a mis amigos de Bucaramanga personas de acá de San Gil o sea a todas las personas que me han colaborado Miguel Ángel envió un mensaje a todos los jóvenes para que cuiden la salud y ante todo la prioridad es la vida sí en especial a los jóvenes que a veces pues uno es imprudente en cuanto cuando va a paseos piscinas o anda en motos o algo entonces manejar mucha prudencia y tener en cuenta que la vida y la salud es lo más valioso y que después de sufrir un accidente como este lo que trae es inconvenientes tanto para uno como para la familia como para todos los que tienen alrededor de uno y que la verdad no es fácil y que toca tener mucho coraje y mucha berraquera para poder salir adelante si uno lo desea pues de lo contrario pues no creo que uno estuviera vivo sería tomar otra decisión y eso no es lo más conveniente entonces primero que todo cuidar mucho la vida y ser prudentes tremendo tremendo lo de este amigo Dios quiera que todas las cosas le resulten bien y si hay que meter a la cárcel al gerente de esa EPS a la gerente a la secretaria de salud y a quien sea por desacato judicial háganlo pero penalmente esos bandidos no se pueden seguir burlando de la justicia y robando la salud de la gente pobre ganó el Bucaramanga 1-0 a la América después de que empató América aquí Bucaramanga lleva 7 puntos más el punto invisible son 8 puntos o sea en este momento si el campeonato colombiano se acabara de ascenso Bucaramanga y Pereira serían los clasificados estarían en la A Dios quiera porque hace falta aunque yo soy hincha de la América pero bueno que el Bucaramanga Bucaramanga y yo tengo que apoyar a la ciudad que me ha dado todo que bendición y a ustedes amigos mañana nos vemos en Impacto saludo motero para ustedes que Dios les bendiga feliz noche aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira el siguiente programa es apto para toda la familia no contiene escena de sexo ni violencia